Y ahora seguimos con más consejos de Manuel Sbar sobre el control de stock. La palabra clave, al parecer, es equilibrio. ¿Lo vemos? Cuando viene alguien a tu negocio, a tu local, y te pide un producto y tu respuesta es no tengo, ese alguien difícilmente vuelva. Pero cuando tenés muchos productos y no vendés, tenés un costo financiero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estás inmovilizando dinero, estás inmovilizando capital, estás inmovilizando fondos. Y alguien a ese dinero lo tiene que poner. Estamos hablando de algo que técnicamente se llama gestión de stock. Es definir qué mercadería y cuánta mercadería tenés que tener en los estantes. Es así de fácil. ¿Y cómo se hace? Las grandes empresas lo hacen con sofisticados softwares de gestión, programas informáticos. Vos, yo, lo podemos hacer de otra manera. Podemos anotar metódicamente, detalladamente, la historia de nuestras ventas. Cuánto se vende, de qué producto se vende y en qué momento se vende. Esa anotación detallada, día por día, te va a servir para que al año siguiente, al mes siguiente, o a la semana siguiente, depende en el tipo de negocio que estés, sepas cuál va a ser la venta que vas a tener. Sabiendo cuánto vas a vender, podés saber cuánto stock, cuánta mercadería tenés que tener. Las intenciones sin gestión son solo intenciones. Pero la gestión sin medición es solo gestión. Gestionar y medir dos variables fundamentales para que a tu negocio le vaya bien.